... Soy Domingo de la Cera, tengo 92 años... ...y yo aquí en la Mejana... ...83... ...y aquí sigo... ...esto refresca... ...desde la fundación a la que pertenezco... ...estamos intentando plasmar... ...todo el legado y la sabiduría de los últimos hortelanos... ...así como se están extinguiendo... ...o están desapareciendo poblaciones... ...y cayendo poblaciones de abejas, de insectos polinizadores... ...otra de las especies en peligro de extinción... ...por este modelo de agricultura... ...son los propios agricultores. Cuando hablamos de la Mejana hablamos del mundo... ...esto que está ocurriendo, está ocurriendo en Japón... ...está ocurriendo en Australia... ...está ocurriendo en todos los sitios. Creo que es una estrategia pensada un poquito... ...por las grandes multinacionales... ...para hacerse con el mercado alimentario. La agricultura convencional mata el planeta... ...lo elimina todo, absolutamente todo. Cuando me dicen que esto es agricultura convencional... ...yo digo no, esto es terrorismo... ...porque la agricultura es el arte... ...de trabajar la tierra con amor y con cariño. Para mí la agricultura industrial no es... ...agricultura, es industria. A la industria del alimento le interesa poco la salud... ...y a la industria de la salud le interesa poco el alimento. No es normal que un niño ya con 14 años o 13 o 12 sea obeso. ¿Se podría llegar a hacer una cultura desde que uno es niño... ...para que esto no ocurra? Hace 10 años ya que llevamos haciendo estas asignaciones con los pequeños... ...cuando pasan por el huerto, cuando entienden que sembrar es cocinar... ...que lo entienden a la primera... ...ellos están mucho más cerca de la tierra que nosotros. Creo que lo más importante de una cocina es... ...que sientas el origen de ese producto. ¿Cómo podemos contar la historia de un plato de verdura... ...si desconocemos el origen de esa semilla? ¿Te acuerdas, José Luis, que me la diste tú? A la rocera. ¿Tienes más semillas de estas? Vale. Si te interesa alguna semilla, me dices... ...que tengo 130 o 140 especies. Una semilla que te da un mordelán y te cuenta cómo la consiguió... ...tienes la historia. Que no solamente quiero sembrar semillas, quiero sembrar culturas. Porque la mayor expresión del amor yo creo que es... ...el dar a los demás algo que haces bien.